Me siento muy bien. Estaba haciendo todo lo que debería hacer. Penso que estaba haciendo una buena luta, una buena pelea. De repente, tengo que asistir a la pelea nuevamente porque no me lembro qué sucedió en la final. Estaba sintiendo que todo estaba funcionando bien para mí. Sabía que iba a andar para frente todo el tiempo, que debería defender aquello. Para mí, todo estaba corriendo muy bien. Yo estaba tirando fuertes patadas. Estaba todo funcionando bien, hasta que conectó un buen golpe. ¿Por qué las lágrimas? ¿Por qué se te salieron ahorita las lágrimas? Bueno, esto no es por te perdido. Estoy muy triste por te perdido, quererte vencido. Penso que hiciste todo cierto, más mi chiche. Fiste mejor que yo en esa noche. Eso es triste cuando decí de mi hijo. Quería darle a la aventura. Gracias por ver el��jo. Gracias. Gracias.